Vamos a la actualidad, vamos a la actualidad. Presidente de Comisión Constitucional advierte que el sector de retiro no se votaría antes de elecciones. Dice, es muy difícil la urleiva. Le preguntamos al diputado del partido de la gente, Rubén Ollarzo, si es tan difícil uno de los promotores del proyecto o si hay que irse con piano, piano, para este proyecto y que salga un buen proyecto final, que vaya a la sala. ¿Cómo está, diputado? Un abrazo, gracias. Un abrazo, Julio César, gracias por la invitación. Muy bien, aquí estamos. Trabajando acá en el Congreso ya. Cuéntenos, por fin mañana, no es cierto, se habla de este sexto retiro. Hay varios proyectos, idea mía, o son dos. Sí, hay varios proyectos, más los proyectos que ya estaban ingresados hace un año atrás, así que van a haber muchos proyectos que se van a presentar y la idea es que se pongan todos en tabla para poder hacer una gran discusión en base a un solo proyecto, porque lo más seguro es que se van a refundar todos estos proyectos. Se van a fusionar todos estos proyectos. Bueno, son varios proyectos que se fusionan y se empiezan a discutir mañana. ¿Por qué no nos da un poquito la orgánica de esta comisión para que la gente entienda por qué el presidente dice que es difícil que se vea antes del 7, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que aquí también va a haber una estrategia política por el tema de las elecciones del 7 de mayo. Obviamente, como el gobierno quiere rechazar los retiros, y esto hay que ser bien transparente con la gente, van a tratar de dilatar toda esta discusión para que sea posterior a la votación. Nosotros lo que queremos es que esto se discute y se elegirle lo más pronto posible, porque las urgencias son ahora, las necesidades de la clase media son hoy día y queremos llegar lo más pronto posible. Y si el gobierno se hace partícipe de esta discusión sería mucho más rápido todo esto. Pero vemos que es más que nada una estrategia política por las elecciones que están en el 7 de mayo. Bueno, la verdad es que va a ser correr contra el tiempo, pero ¿en qué medida mucha gente habla aquí de hacerlo antes del 7 de mayo? Lo hablan como quizás un chantaje político. No, que mira, aquí se dio casualidad de que el año se cumpliera el 18 de abril. ¿Qué mañana? Claro, sin siquiera saber que estaba la votación del 7 de mayo. Eso no tiene nada que ver. Aquí se dio la casualidad, se cumplió con la normativa que hay en el Parlamento y el año se cumple el 18 de abril, o sea, el día de mañana. Y es por eso que nosotros vamos a presentar un proyecto de retiro y así lo van a presentar muchos diputados. El diputado Durán, el diputado Alínco, la diputada Giles, presentando proyectos de retiro y la idea es poder fusionar y darle aceleridad a esta discusión porque la gente así lo requiere y así lo necesita este retiro. Bueno, hay mucha gente hablando del retiro aquí, pero mucha gente, no sé si escuchó algunas declaraciones. Nosotros hemos estado escuchando a la gente, básicamente a los auditores, toda la tarde y hay un sinnúmero de problemas que tiene la gente el día económico, ¿no es cierto? Está muy caro el costo de la vida, muy caros los alimentos, mucha deuda. En ese sentido, un retiro acotado, un retiro que vaya equilibrando, ¿no? Que no genere un problema en la economía, no haya más inflación. Yo creo que eso es lo que la gente está, por lo menos lo que leo, ¿no es cierto? Está tratando de plantear, ¿no? O sea, de hecho nosotros como partido de la gente lo que estamos planteando un proyecto de retiro de 10% para 10 urgencias de la clase media, urgencias como cuáles. Por ejemplo, la cesantía, una persona que se encuentra sin trabajo podría retirar. Por ejemplo, el pago de deuda hospitalaria o alguien que se cree una operación, una cirugía, lo podría ocupar. El pago de deuda hipotecaria, el pago de deudas de pensiones alimenticias, el pago de arriendo. Y así son 10 urgencias que son necesarias para la clase media y clase media de la gente porque son necesidades que se requieren. O sea, por ejemplo, Julio César, te pongo este ejemplo. En la pandemia se dejaron de pagar los gastos básicos, electricidad, el agua. Todos estos servicios básicos se dejaron de pagar y se camuló una gran deuda que hoy día la gente tiene esa deuda y no puede pagar. Por ende, con este retiro de 10% para las 10 urgencias de la clase media lo podría hacer. Por ejemplo, la gente que tuvo COVID quedó con una deuda hospitalaria gigante y eso también lo podríamos financiar con un retiro. Aquí una persona me dice, ¿no les da miedo el tema de la inflación? Que es la pregunta más recurrente, por eso los que están en contra. ¿No les da miedo que la inflación nos siga apretando hasta el cuello que nos tiene completamente estrangulados el tema de la inflación? ¿No les da miedo a la gente que promueve el retiro? Por eso nosotros estamos con un retiro acotado, para que no afecte tanto la inflación. Y de hecho, la idea matriz de nuestro proyecto es la misma idea del ministro Marcel cuando se presentó en abril del año 2022. Por ende, no afecta tanto la inflación, no afecta significativamente las tasas de interés, es acotado y es voluntario a la vez. O sea, la gente no puede retirar si es que tiene este tipo de problemas que son las de urgencia. Bueno, a ver, hay una pregunta, te estoy haciendo las preguntas más recurrentes, ¿ah? La gente que tiene poco dinero, ¿hasta cuánto podría sacar? Hablo de 2, 3 millones, ¿eso ya está listo o eso es lo que hay que conversar? Eso en el proyecto está, y en el proyecto dice que tú puedes sacar hasta 150 UF, un mínimo de 35 UF, que es más o menos 1.050.000 pesos. Si tú tienes menos de ese monto, puedes retirarlo todo. Ya. O sea, se mantiene un poco el espíritu del proyecto anterior, ¿no? Justamente. Sí, sí, la idea es mantener el espíritu de los retiros, pero a la vez incorporamos lo que presentó el gobierno en abril del año 2022, en el cual el fin es no afectar tanto la inflación, por las mismas palabras que decía el ministro Marcelo. A ver, ¿ayudaría para amortiguar la recesión o no, a su juicio? La recesión económica, sí, ayudaría, efectivamente, y ayudaría también para la gente que tiene serios dificultades de llegar a mes a mes con su sueldo, que hoy día, lamentablemente, con el alto costo de la vida no alcanza. O sea, vemos cómo la CUT, por ejemplo, está pidiendo al gobierno que el sueldo mínimo sea en 500.000 pesos. Hoy día el sueldo mínimo está en 410.000 pesos. La canasta básica está en 65.000 pesos. El combustible está en 1.300 pesos. Todo sube, menos los suelgos. Obviamente que ayudaría. Claro. Y porque aquí hay que poner en discusión, y para eso están los especialistas, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esto afectaría a la inflación y cuánto de esto ayudaría a la dinamización de la economía, no? Claro, efectivamente. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, estamos trabajando en eso, y por eso insistimos con que tomamos la misma idea matriz del proyecto presentado por el expresidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, Mario Machado. Porque no queremos, queremos ser algo responsable, pero sí que tenemos que llegar con ayudas directas a la clase media y a la clase media de gente, porque no vemos ayudas sociales de parte del gobierno, de parte del Estado, y lamentablemente este sector de la sociedad, que es la clase media, siempre ha sido abandonada. Aquí hay una estrategia que es bien inteligente la de ustedes, ¿no? Que en el fondo es presentar un proyecto muy, muy similar, ¿no es cierto?, al que presentó Marcelo el año pasado, por lo tanto, uno entiende y dice, bueno, si este proyecto es tan parecido al que presenta el mismo gobierno, ¿por qué el mismo gobierno lo va a rechazar? Yo leo eso por lo menos, ¿no? Esa es la lectura y nosotros queremos sumar apoyos transversales para poder discutir que el Ejecutivo se haga parte de este tema legislativo para poder sacar ayudas directas a la ciudadanía que tanto lo necesita. Diputado, bueno, hay mucha gente que nos sigue tratando de populistas a ustedes, los que promueven el sexto retiro. ¿Qué le diría a toda esa gente, diputado? O sea, si es populismo, llegar con ayuda a la clase media y clase media de gente, catalóguenme de populistas, lo seré, pero yo siempre voy a defender a la clase media. Yo vengo de ahí, sé lo que es cuesta llegar a fin de mes, sé lo que es estar acogotado con las deudas, sé lo que es levantarse temprano, los tacos, pagar tax, pagar locomoción, llegar tarde a la casa por el trabajo y todo el sacrificio que significa y no recibir ninguna ayuda de parte del gobierno del Estado. Si eso es ser populista, yo soy populista. Diputado, esta es la mejor fórmula a su juicio, pregunta, de meterle dinero en el bolsillo a la clase media, ¿no? O sea, la mejor fórmula habría sido que el gobierno se haga parte, por ejemplo, con proyectos tan simples como reducir el IVA en la canasta básica, cosas que están haciendo en Portugal y en Polonia para combatir la inflación. Proyectos como, por ejemplo, eliminar las contribuciones a nuestros adultos mayores, a la tercera edad, que más encima hoy día se la aumentaron. Proyectos como, por ejemplo, eliminar el IVA a los servicios profesionales, que afecta directamente a los profesionales jóvenes de clase media y clase media emergente. Eso yo habría hecho, y yo creo que eso es mucho más fácil, por parte del Estado, del gobierno. Bueno, sin embargo, lamentablemente no vemos esa ayuda y es por eso que nosotros los parlamentarios acudimos a los retiros. Hay otra pregunta que es bien recurrente a cada diputado, que tiene que ver con si tienen el apoyo hoy día de la derecha que antes se oponía a los retiros. Si hay una conversación con la... Porque, o si no, va a ser imposible la votación, dice mucha gente. Más que el apoyo de la derecha en sí, aquí lo que hay, hay muchos diputados que, en forma individual, apoyan los retiros. Más que bancadas, aquí hay desconectados de las bancadas que están apoyando los retiros y que podríamos tomar la fuerza para poder apoyar y que se note, que se logre obtener los 89 votos de que se necesita para aprobar los retiros. Y así como en la derecha, también están en el oficialismo. De hecho, el día de ayer, una diputada del Partido Comunista no se cerró, porque ellos siempre han aprobado lo que es Carlos Cariola, siempre han apoyado los retiros y dijo que no se cerraban a la idea de apoyar. Y son del oficialismo. Bueno, hay mucha gente que necesita, dice un auditor, mucha gente que lo está pasando mal. ¿Cómo poder acotar? ¿Cómo poder llegar a esas personas, básicamente, y no al que hoy día le está yendo bien? Claro, por eso nosotros lo acotamos con 10 urgencias de la clase media. Urgencias como las deudas hospitalarias, las deudas hipotecarias, las pensiones alimenticias, el tema de los arriendos, las personas que están sin trabajo, un cesante, las rentas vitalicias, que es un gran tema, también nosotros lo estamos considerando en ese proyecto. La idea es acotarlo. Este proyecto más o menos serían 3.000 millones de dólares, muy por debajo a lo que eran los retiros anteriores, que llegaron a casi 20.000 millones de dólares. La mayoría de la clase media está pagando arriendos, dividendos, colegios, salud, en unidades de fomento. ¿Por qué no se hace algo al respecto? Se elegir la iris, un auditor. O sea, de hecho, el Partido Socialista presentó un proyecto de la UF, en el cual, la idea es poder eliminar todas las deudas de la UF y dejarla en peso. Igual es un tema sensible, se está estudiando, lo están viendo los técnicos, pero ese va por otro carril y se va a demorar mucho más a que se legisle un retiro y ayude directamente a las personas, a la ciudadanía. Bueno, diputado, mañana van a empezar las conversaciones para empezar a unir los proyectos, ¿no? ¿También esperan sacar un proyecto de esto? Sí, pues la idea es que pase a la sala un solo gran proyecto para que se vote la idea de legislar y ahí se discuta en qué términos quede el sector retiro. Le envío un abrazo, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias, Julio, y como siempre, un fuerte abrazo y gracias por la invitación. Muchas gracias.